El esfuerzo que está haciendo Guatemala para poner de relieve su contribución y la contribución de todos nosotros, iberoamericanos, a la consecución de un mundo mejor para todos en el marco de la Agenda 2030, Desarrollo Sostenible. Guatemala siempre ha sido uno de los países prioritarios para nuestra cooperación. Estamos ahora en el marco de negociación, de preparación del nuevo plan de cooperación y desde luego en Guatemala. Guatemala estará como uno de los países principales y las áreas son efectivamente la lucha contra la violencia de género, la lucha contra la pobreza infantil y también otras áreas importantes como tenemos un fondo de cooperación para el agua y saneamiento. En fin, siempre tratamos de adaptar la cooperación a las necesidades de los países receptores en un marco de un diálogo. Hablamos con ellos y ellos nos dicen cuáles son sus áreas prioritarias y las que tratamos de la lucha.